En Túnez, los forenses continúan identificando los cadáveres de 17 turistas asesinados ayer en un ataque terrorista, en el que murieron al menos otras seis personas. La matanza se produjo la mañana del miércoles, cuando un joven ametralló un autobús en el que viajaban turistas procedentes de España y varios países de Latinoamérica, viajeros de un crucero en el Mediterráneo que había hecho escala en Túnez. Según el guía turístico, murieron en este ataque siete personas. Minutos después, entre tres y cuatro hombres atraparon a un numeroso grupo de rehenes en el interior del Museo El Bardo, el más importante de Túnez. En la operación de rescate posterior, murieron al menos otras 15 personas, entre ellas los asaltantes, algunos policías y una de las trabajadoras de la limpieza del museo. Entre los turistas muertos se encuentran dos españoles y dos colombianos. Aunque la policía aún mantiene abiertas todas las opciones, los indicios apuntan a que se trataría de una acción de grupos yihadistas vinculados con la organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, con el movimiento radical Ansar el Sharia o incluso con una rama del Estado Islámico autoproclamado en Siria e Irak.